¡Feligreses Católicos! ¡Feligreses Católicos! ¡Feligreses Católicos! ¡Feligreses Católicos! ¡Feligreses Católicos! ¡Feligreses Católicos! El Obispo Rolando Álvarez cumplió más de 500 días en prisión como reo de conciencia. Por segundo año consecutivo, los feligreses católicos no podrán escuchar su mensaje de esperanza en Navidad y Año Nuevo. El misterio de la Navidad renueva la esperanza, renueva nuestro espíritu y repara nuestras fuerzas. Monseñor Álvarez, así como ustedes y todos lo hemos visto en las imágenes, en las fotos, él es así, es auténtico, un hombre sencillo, un hombre que se dedica a la misión con pasión, con muchísima pasión. Él es un hombre de jornadas largas, que le encanta hacer lo que el Señor le encomendó, su ministerio episcopal. El periodista Manuel Obando trabajó de cerca con el Obispo Rolando Álvarez por más de 11 años, acompañándolo en misiones pastorales en el interior del país. Siendo director de los medios católicos de la diócesis de Matagalpa, fue encarcelado en diciembre de 2022 y desterrado a Estados Unidos junto a los 222 presos políticos. Nos alegra verlo bien, saludable. Me ve bien, saludable y la cara como me la ven. Para Obando, el estado visible del Obispo exhibido públicamente a través de videos y fotografías por la dictadura es motivo de preocupación. La primera vez que fue el 25 de marzo, traté de leer conociéndole un poco algunos de sus gestos y de sus palabras. En primer lugar, lo sentí como un hombre que nos da un gran ejemplo de dignidad. Lógicamente se le ve su cuerpo, su cara deteriorado. Estar ahí, pues imagínate tanto tiempo. En aquel momento, el 25 de marzo, llevaban a modelo alrededor de 45 días. El régimen lo presentó por segunda vez en un salón escenificado el 28 de noviembre, tras más de nueve meses recluido en celdas de máxima seguridad. Ya la segunda vez, en comparación con la primera, se nota más deteriorado. Sí se le nota ya un desgaste fuerte. Estar, imagínate, tanto tiempo encerrado. No sabemos si recibe sol, si lo recibe cada cuantos. Y el hecho de no recibir sol, tanto tiempo ya te van saliendo manchas, lunares y otras cosas. Entonces, al final, se nota que hay un desgaste en él. Cuando lo vi, me dio ganas de llorar. Está aguantando ahí, en la celda donde está. No miro a aquel obispo que estuvo conmigo en la curia. Está muy mal ahí. Sergio Cárdenas era camarógrafo y técnico audiovisual de los medios católicos en Matagalpa. Acompañó al obispo Álvarez los 15 días en que fueron sitiados y acosados en el interior de la curia episcopal. También fue desterrado por el régimen. Sacó el Santísimo porque escuchó a unas señoras que estaban cantando. Estaban cantando música de cuaresma ahí en la calle. Y le dijo al padre, salí al padre, ve por el Santísimo, le voy a llevar a ella. Y sacó el Santísimo y se fue por las calles a orar, a rezar y preguntándose que por qué la policía estaba ahí. En nuestra patria, en nuestro suelo, quemaría la nación. Desde ese día la vida cambió para el obispo y para los sacerdotes y laicos que lo acompañaron. El número 92, Rolando José Álvarez Lagos. No se le excluyó de la ley. Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Sí, él es un hombre muy corriente. Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años de prisión y cuatro meses de efectiva prisión. ¿Qué decir de la forma en que ha sido llevado a los tribunales con delitos fabricados? Monseñor José Antonio Canales es obispo de la diócesis de Dandí en Honduras y secretario general del Secretariado Episcopal de América Central. Él es un símbolo, incluso para personas no creyentes, es un símbolo de resistencia, un símbolo de no claudicar a los valores más profundos que puede tener el ser humano. Es un modelo, una persona que nos enseña que los principios y los valores tenemos que mantenerlos en el máximo nivel, incluso teniendo que pagar el precio de mantener nuestros principios y nuestros valores en alto. ¿Qué realidad social, política, económica, ecológica, jurídica, institucional estamos viviendo en Nicaragua? Esta es una pregunta sencilla y básica que nos hemos de responder todos. Nosotros vivimos en un estado de derecho donde se respete la dignidad de toda persona humana. El obispo ha actuado bien, ha hecho su labor de la mejor manera y ha optado por el camino correcto, que es estar cerca del pueblo. Y esto le trajo estas consecuencias, ¿no? La cárcel, el desprestigio y tantas otras cosas más. Pero al final, en medio de todo esto que él está viviendo, que no es para nada correcto, que en ningún momento lo tenía merecido, ni él, ni los sacerdotes, ni los demás. Ninguno merecíamos esto, pero bueno, el Señor sabe por qué permite las cosas y creo que está purificando a su pueblo con esta situación, purificando a Nicaragua y a la misma iglesia. Y en fe te lo digo también, yo espero que pronto Monseñor Álvarez sea liberado. Creo que eso tiene que pasar pronto. La vigilancia política en los templos católicos impone el terror y el miedo entre feligreses que no pueden orar públicamente por el obispo. Al final lo importante es que no esté en el olvido Monseñor Rolando a cómo se quiere dar a entender porque eso de que esté probablemente prohibido es como dar una imagen de que nadie se acuerda de él. Y no, eso es totalmente falso. Basta con una publicación de los que sí se atreven a hacerlo sobre Monseñor Rolando y los alcances que tiene esa publicación. Entonces ahí está el pueblo en silencio, pero orando. Y en las parroquias, probablemente no en todas se hace, pero la gente en su corazón sí lo hace. La Iglesia Católica y la comunidad internacional exigen su libertad incondicional en Nicaragua para que continúe su labor pastoral en la diócesis de Matagalpa y Estelín. Nosotros desde la fe pues mantenemos la esperanza, ¿no? Por muy negra que sea la noche siempre amanece. Y por muy negro que sea el Viernes Santo siempre está el Domingo de Resurrección. Entonces el pueblo de Nicaragua va a resucitar. Somos un pueblo digno al que se debe respetar. El miedo paraliza y enferma. Los nicaragüenses, esta Nación Santa, este pueblo consagrado por Dios, propiedad de Dios, es un pueblo que precisamente por los méritos de Cristo, que es el Santo de los Santos, derramados sobre nosotros, tiene una libertad interior y una decisión firme que nada ni nadie la puede tocar ni trastocar. No preciso ni decir todo esto que te digo pero pienso que decir que yo tengo un gran amigo.